¿Cuál es el mejor viaje que han hecho en sus vidas? Creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada mejor que tener la oportunidad de hacer turismo y conocer esos lugares maravillosos que tiene Colombia y otros países del mundo. Dejar la rutina, escaparse por unos días a esos lugares de ensueño y conocer esos destinos que siempre soñamos con visitar son esas experiencias que nos quedan para toda la vida. Por eso, la temática de esta semana sacará de relucir esas vacaciones y esos paseos que seguramente ustedes ya tienen planeados por hacer o que simplemente recuerdan con mucho cariño. Bienvenidos a la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Son muchos los que dicen por ahí que viajar es conocer el mundo con nuevos ojos, es enfrentarse a esas experiencias que jamás nos imaginamos vivir. Cuando llegamos a un destino nuevo, con culturas un poco distintas a las nuestras, a veces tenemos que arriesgarnos para tener recuerdos inolvidables que podemos compartir en reuniones familiares, con amigos o en un relato como este de Víctor Antonio Bedoya, quien nos cuenta su experiencia cuando viajó a Leticia en Amazonas. La propuesta era la siguiente. Un chaval de Perú iba a ir para participar en una ceremonia religiosa con Yagé y querían que él estuviera. ¿Aceptó? Por supuesto que sí, había que vivir la experiencia, pero eso sí, antes le hicieron esta advertencia. Vamos a tener la experiencia, pero usted no puede ni tomar ni desayuno, ni almuerzo, ni comida, hay que ayunar ese día. Pues yo ayuno ese día, a las seis me subí a la moto, me fui por toda la carretera hasta la Marroca, allá estaba el chamán peruano, nos dijo la experiencia, que van a tener la experiencia religiosa. Esto no es diversión. Todo estaba claro para Víctor, quien recuerda que en ese viaje le da un poquito de susto que aparecieran los animales más peligrosos de la selva, pero todo esto se le olvidó porque la instrucción del chamán era que tenía que arrodillarse y así recibir el Yagé. Apenas hizo esto, no le gustó mucho que digamos, y entonces... Sin embargo, hice el esfuerzo, me tragué eso, me senté al puesto, cuando él empezó a sentir que da todas vueltas, y empecé a ver que la gente estaba transformando en nativos, todos con sus máscaras, vi que la vela se formó una gran fogata, después vi un espíritu transparente que entró por la ventana, se hizo al lado mío y yo no tenga miedo, estuve en una ceremonia religiosa que era el espíritu, entonces llegué al lado mío, pues yo me sigo derecho, y llegué hasta el río, y qué tal que de pronto me pico una culebra, alguna lacra, porque estoy en plena selva, y ya son las 8, 9 de la noche, y yo solo por esa selva acá, y entonces fui hasta cuando estaba el río, y comienzo yo a sudar, a sudar frío. Todo mal. La experiencia de Víctor en el Amazonas no estaba siendo muy agradable que digamos, tanto así que los efectos de lo que se tomó lo estaban haciendo sentir que prácticamente se estaba muriendo, no sentía partes de su cuerpo, quería hablar y no podía, pero cuando sintió que más o menos ya todo ese efecto estaba pasando, despertó y así lo recuerda. Llegó donde el chamán, el chamán cogió una ramita y empezó a hacer unas oraciones en Cocama, y ahora voy a acostarse en la hamaca, me acosté en la hamaca, al otro día amanecí, pues amanecí, me sentí curado de todo, amanece con una herencia increíble, va a botar todas esas energías negativas, y uno siente realmente una felicidad, la experiencia al principio es terrible, pero después entra la felicidad terrible y todas las cosas, y después de bueno, la experiencia son 9 días, pero no, si yo casi me muero de esta experiencia, no me atrevo a la segunda, ¿qué tal que me quede yo ahí? No volví a tener la otra experiencia. Esto que vivió Víctor en el Amazonas jamás lo hubiera podido contar si él no se hubiera aventurado a viajar hasta allá, a Leticia, y es que eso es precisamente lo mágico de los viajes, que siempre, siempre volvemos con muchas historias para contar. ¿Ustedes alguna vez han tenido una experiencia así como la que vivió Víctor? Si es así, tenganlo muy presente en su cabeza, guarden la historia ahí para que se animen a compartir con otras personas una anécdota similar a esta. Pero bueno, aunque la mayoría de viajes son para conocer destinos inolvidables y culturas diferentes, hay otros viajes que tienen propósitos distintos. Por ejemplo, hay personas que tienen que pasar largas travesías para migrar de un país a otro en busca de mejores oportunidades. O en Colombia, por ejemplo, son muchas las personas que han tenido que desplazarse y dejar sus hogares atrás para huir del conflicto armado. Ahora bien, en otros casos los viajes no nos transportan a experiencias tan gratas de recordar. Justo esto fue lo que le pasó a Nora María Pinzón de Paredes en la vida real. Y es que solamente basta con leer el inicio de su cuento ¿A dónde fue la abuela? para darse cuenta. Dice así. Con el alma angustiada transcurre el viaje. Han pasado varios controles. Los controladores siempre preguntan. ¿Qué le pasa a la señora mayor que va en la parte trasera del carro? Ella permanece recostada en una almohada con el rostro cubierto por una bufanda. La respuesta ha sido la misma. Mamá ha estado enferma. Pasando la frontera nos espera el médico de la familia. Lo lamentamos. Continúen. Decían apesadumbradas las mujeres de los controles. ¿Por qué tenían tanto miedo en esos controles de la carretera? Pues resulta que tenían pavor de que descubrieran que su abuela, quien estaba en la parte de atrás del carro, estaba muerta. La decisión de emprender este viaje se tomó porque el abogado de la familia le sugirió regresar al país camuflando el cadáver, debido a que las leyes del país vecino hacían un poco más complicado y costoso el tránsito. Todos estuvieron de acuerdo con enfrentar este difícil viaje. Sin embargo, las cosas no terminaron como ellos esperaban y hoy aún es un misterio lo que sucedió en esa travesía que emprendieron. Si quieren ver qué fue lo que pasó, los invito a que ingresen a www.yomayor.com y ahí podrán leer el cuento completo. Les aseguro que se van a quedar así. Y ya que estamos llegando al final de este video, los quiero invitar a que participen en nuestra última actividad de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Compartan en sus redes sociales o con ayuda de sus familiares esas fotos de los viajes que ustedes recuerdan con mucho cariño y cuéntenos qué experiencia guardan de aquella travesía. Lo pueden hacer utilizando el numeral Nuestros Viajes y etiquetando la cuenta de Twitter de Historias en Yo Mayor. Con todos sus relatos le daremos un gran cierre a estas siete semanas en las que compartimos juntos distintas temáticas que sacaron a relucir sus historias y su creatividad. Hablamos de cómo se transformaron nuestros lugares, de nuestra infancia, de los miedos que aún tienen en sus vidas, de esas costumbres que aún permanecen en los sitios donde ustedes viven y muchas cosas más. Gracias y mil gracias a todos ustedes por conectarse semana a semana con nosotros, por participar en nuestros conversatorios con invitados de lujo, por asistir a nuestras clases, por escuchar los radiocuentos y esos podcasts en los que ustedes fueron los protagonistas. Para todo el equipo de Historias en Yo Mayor fue un gusto y un placer acompañarlos a ustedes durante estas siete semanas. Sacar adelante este proyecto con ustedes nos llenó de motivación cada día. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.